Sterling, ojo que puede ser Rebota en el palo Venía todo bien Penal en esa Acá con este lo ganan Se lo han perdido a Barito Un disparo por tu Telepáticamente Y hay que demostrar un ataque Palo Tele Mira que disparo Si uno ha escuchado Desde ahí no falla Y así le pega la pelota Una tapando Ni lo metió ese pase Palo Tele Era Palo Tele Peligro con Sterling Tapa es atento Lulovic Jolie Palo Tele Se fue el disparo con mucha potencia Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Hizo todo bien Un Estradivarius Oportunidad para Palo Tele Maravilloso 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 Maravilloso